Bien y bien y bien, mis pequeños drugos, bienvenidos una vez más a MagicBlogTK. Como podéis ver, hoy no es un vídeo normal, no es el típico vídeo del canal jugando a Magic Arena en el PC, sino que es un vídeo físico. Tengo un montón de material, en parte me lo ha enviado la propia Wizards of the Coast, en parte lo he comprado yo. Es un poquito un adelanto porque haremos un gran opening, pero a final de mes, o sea dentro de dos o tres días aproximadamente, que tengo encargado mucho más material y lo abriremos aquí para que flipemos todos juntos. Ya sabéis que, bueno, Magic, aparte de ser un juego digital como es Magic Arena, es un juego físico, de hecho nació como juego físico, lleva 30 años siendo un juego físico, y todo lo que habrá hoy en este vídeo y en el siguiente, que también voy a abrir un montón de sobres, va a ir directamente a mi tienda de Magic Car Market. Por si no lo conocéis, Magic Car Market es la tienda más grande, más importante de Europa de compra-venta de cartas online. Cartas físicas, y también no físicas, ¿vale? También se puede comprar alguna cosa digital, de hecho, por cierto, pero básicamente es la mejor y más grande tienda de cartas físicas de Magic en Europa, donde vais a encontrar los mejores precios, porque la compra-venta se realiza entre particulares, y los particulares vendemos mucho más baratos que las tiendas. Así que todo este material, cuando acabe el vídeo, os dejo el enlace debajo del vídeo, ¿vale? En la descripción, el enlace a mi tienda en particular en Magic Car Market. Si ya estáis en Magic Car Market, bueno, pues allí podéis comprar estas cartas, las voy a poner súper baratas, ahora os explico un poco los detalles. Las voy a poner baratas, básicamente, y además hay muchos otros miles y miles y miles de vendedores que también las venden muy baratas y os recomiendo. Si os registráis nuevos, porque es la primera vez que entráis en Magic Car Market, no os olvidéis de ponerme a mí como referido, ponéis cuando te preguntan a algún... ¿Alguien te ha referido a esta web? Pones MagicBlockTK. No os va a costar nada, y a mí me echáis una mano. Así que mira, todos salimos ganando. Bueno, pues nada, vamos a por ello. Como veis, tengo un montón... Bueno, tengo un montón de sobres, ¿de acuerdo? Tengo unos pocos de coleccionista. Estos son los sobres buenos, los de 20 o 30 euros, no sé cuánto valen exactamente. Luego tenemos los de 12 cartas, los set boosters, que se llaman los sobres de colección en español, ¿vale? O sea, sobres de coleccionista, que traen un montón de raras, míticas, foils, etcétera, etcétera. Los sobres de 12 cartas de colección, set boosters, que también traen bastantes raras, míticas, foils, diseños alternativos, etcétera, etcétera, pero muchos menos que los de coleccionista. Y luego, pues bueno, los sobres típicos, normales de toda la vida, de 15 cartas, sobres de draft que conocemos. Tengo en español estos 15. Bueno, no sé cuántos son, ¿vale? Los de 15 cartas son en español y los demás son en inglés, desgraciadamente, porque no los he podido conseguir. Bueno, me los mandaron en inglés y no los he conseguido encontrar en español. Así que nada, vamos a por ello, vamos a por ello. Vamos a empezar... Vamos a ir de menos a más, ¿vale? Vamos a empezar con los sobres de draft de 15 cartas, a ver qué es lo que nos sale, a ver cuánto dinerito sacamos, porque al final es importante. Vale, las comunes y las infrecuentes, todas estas comunes e infrecuentes. Mira qué chula. Todas aquellas que tengan algún dibujo así, diseño alternativo, como por ejemplo este caso de aquí, ¿no? De las comunes y las infrecuentes, las voy a regalar con los envíos. Así que las voy a ir separando, ¿de acuerdo? Para regalarlas con los envíos. ¡Uy! Y empezamos fuerte. Cubil del Osgo con diseño alternativo, además. Más el diseño de Dungeons & Dragons, que ya sabéis que esta colección, Aventuras en Forgotten Realms, está inspirada en el universo Dungeons & Dragons. Es un crossover, ¿no? Vale, pues empezamos fuerte. Primera rara bastante buena. Token con publicidad y una tierra básica que siempre viene. Vale, pues os aviso. En mi tienda de Magikar Market no voy a poner a la venta en principio, en general. No voy a poner a la venta las comunes y las infrecuentes, ¿vale? Las comunes y las infrecuentes las guardaré y las iré regalando, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque se pierde mucho tiempo para cartas que valen un céntimo, dos céntimos, tres céntimos, cuatro céntimos. No merece la pena. Yo paso de eso, ¿vale? O sea, que en mi canal, por ejemplo, en mi tienda no vais a encontrar comunes e infrecuentes. Pero lo que sí voy a hacer es todas las comunes e infrecuentes que tengan arte alternativo o cosas de este estilo, las enviaré de regalo con cada pedido que hagáis. O sea, pues dos o tres cartas de estas en cada pedido van a aparecer siempre, ¿no? Bien, vamos a poner el siguiente sobre. Así que vais a separar las raras que van a ir a la venta y las cartas que voy a ir regalando. Las demás, las comunes que no... La travesa delante de la cámara, ¿no? Qué tontería hacerlo por detrás y que lo veáis. Que se vea, que se vea. A ver, siempre viene un token. La mina de Fan Builder. Bueno, como digo, todas las comunes y las infrecuentes las paso porque al final, en cuanto abres unos poquitos sobres, tienes cuatro copias de todas ellas, ¿vale? Bien, llegamos a las infrecuentes. No ha salido ninguna de diseño alternativo en este pack. Ni una, ni una, ni una. O sea, si regalo cosas, regalaré cosas un poquito chulas, ¿vale? En todos los envíos, dos o tres cartas así, enviaré... ¡Ey! ¡Pum! ¡Mordenkainen! Vale, esta no es una colección muy cara, pero esta es una de las pocas cartas que valen dinerillo de esta colección. Y siempre viene una tierra básica, por cierto, con cada sobre... ¡Ahí va! Vamos a por lo siguiente. Pues el sobre ha estado bien porque nos hemos abierto Mordenkainen. De hecho, los dos primeros sobres han estado bien. Kubil de losgo, Mordenkainen. Para comenzar, está bastante, bastante bien. ¿Los estoy abriendo al revés o qué? Pero habría echado en falta este tipo de cartas porque son las que os quiero regalar. Y me gustaría que saliesen muchas de esas comunes e infrecuentes. De momento veis este sobre, nada. O sea, que el primer sobre fue muy bueno. Clase Monge. Vale, una de las clases que más promete. De momento, de momento no se está jugando la clase Monge. Pero la verdad es que promete. Promete bastante para el futuro. Bueno, estoy estrenando teléfono nuevo. De hecho, lo he comprado específicamente para grabar vídeos de este estilo. Espero que se oiga bien, se vea bien. Y además, ya digo, voy a hacer muchos openings. Bueno, muchos. Vamos a hacer varios openings de vez en cuando. Y sobre todo con el fin de promocionar mi tienda, el Magikar Market. Que hay que ganarse la vida. Y también promocionar Magikar Market. Que se han portado muy bien conmigo. Y el siguiente vídeo será patrocinado en exclusiva por ellos. Que ya lo veréis. Nadar, paladín altruista. Una de las cartas buenas para el mazo de mazmorras. De momento, no está siendo competitivo el mazo de mazmorras. Pero está ahí. Está ahí porque hay varias cartas bastante buenas en ese sentido. Y cualquier día ese mazo puede explotar. Vale, las comunes y las infrecuentes. Pero, ¿qué ha pasado? O sea, en el primer sobre nos han salido dos de diseño especial. Y luego no ha vuelto a salir ninguna en los siguientes sobres. Qué raro, ¿no? Espada por pal. La carta del combo. La carta que te da la victoria en un solo turno. ¿Esta es foil? Vale, no. Tampoco están saliendo foils. Todas las foils también las regalo y punto. ¿De acuerdo? O sea, las regalo, quiero decir, irán aquí. No me pidáis cartas específicas. Ah, me pide esta o tal. No. Las envío yo aleatorias. Las que os toquen, os toquen. Os tocan, ¿vale? Lo que quiero decir es que no quiero perder mucho tiempo con cartas que no valen nada. Por eso, hey, ahí está. Esta sí es para vosotros. Lo que quiero decir es que no... Por ejemplo, este tipo de cartas son buenas. Pero luego al final en Magic Art Market se venden muy baratas. Se venden a dos céntimos. Entonces paso de perder el tiempo con ellas. Si algún día la regalo y alguien tiene la suerte de llevársela, pues bien por él. Mira, por seis, un seis, seis que roba cartas. Este bicho tiene un potencial para mazos de combo porque te permite robar muchas cartas. Así que tiene un potencial para mazos de combo, ¿eh? Cuidado con el Asmodeo, el archi infernal. Bueno. Aún quedan bastantes sobres, así que tranquilos. Aún queda por ver mucha cremita por aquí. Ya sabéis que las comunes y las infrecuentes no hace falta detenerse demasiado con ellas. ¡Ey! Genial. ¡Shorn! ¡Oh! Pero esta es buena. Esta es rara. Esta nos la regalo. Pero mira, la foil sí. La foil al ser infrecuente. Ya digo, lo único que voy a vender son comunes o infrecuentes. O sea, son raras y míticas. Las comunes y las infrecuentes. Os las regalo todas. Aleatoriamente lo que os toque, pero como veis, solamente las de diseño alternativo, ¿vale? Las comunes y frecuentes que son normales y corrientes, esas en principio, las guardaré en una caja y algún día un afortunado se llevará esa caja completa. Hay un perro intermitente. ¡Qué malo! ¿Eso sí es mala? ¡Ojo de Becna! Una de las raras llamativas de la colección. Lo que no sé si es buena. ¡Eh! ¡Una foil! Pastora Silvana. Primera foil que no sale, por cierto. Pocas foils, ¿no? Están saliendo. Ya digo que no me pilléis las comunes y las infrecuentes. Que me vuelvo loco buscando... Primero te vuelves loco buscándolas, organizándolas... ¡Buah! Es una locura lo de las comunes y las infrecuentes. Son miles y miles y miles de cartas para unos poquillos céntimos. Así que, veis, son cartas buenas, por ejemplo. El monje de la mano abierta se está jugando en estándar 2022 y es posible que el año que viene sea jugable en estándar. Entonces, como la... Como alguna carta que hemos pasado antes que ya os he comentado... ¡Ey! ¡Mítica! El libro de las obras elevadas. Por cierto, carta que prohibieron en el estándar 2022 de Magic Arena. La carta sigue siendo legal y sigue dando lugar a un combo con el cual no puedes perder la partida y el rival no puede ganarla. Así que la carta está ahí. La carta sigue siendo legal en estándar y va a seguir siéndolo durante un par de años. Así que es una carta a tener en cuenta para el futuro estándar. Ya la he visto jugar en estándar normal. De momento no es muy bueno el mazo que la lleva, pero es cuestión de tiempo, ¿eh? Que sea bueno ese mazo. ¡Ey! ¡Levientos Gin! Vale, pues nada. No es una común competitiva ni nada del estilo. Es muy buena y limitado. Pero tiene dibujo alternativo, así que vale, para vosotros. Es, por ejemplo, el Barrowin es una infrecuente que la gente a lo mejor la compra y tal si la pusiste a la venta. Pero no me merece la pena buscarla por dos céntimos, archivarla, colocarla. ¡Ey! ¡Cubo Gelat... ¡Uh, qué chula! Cubo Gelatinoso con el dibujo este guay de Dungeons & Dragons. Mola mucho. Es una rara, así que va a ese montoncito. Y nada, la Tierra Básica y el Token van para allá. Bueno, venga, va. Ya hemos pasado la mitad de sobres de 15 cartas. Vamos a ir terminando esta primera parte del vídeo. A ver. ¡Ah! Círculo de teletransportación. Esta carta es buena. Tiene potencial para encontrar un mazo jugable, ¿eh? Con ella. El limitado es una bomba. El limitado de vista hacer locuras con esa carta. Saca y mete una criatura al final del turno. Y eso, con criaturas de habilidades de entrar en juego, pues es muy bueno, lógicamente, ¿no? Porque lo hace cada turno. Por ejemplo, Bruenor. Seguro que si lo pongo a la venta, la gente me lo quita de las manos. ¿Veis? Otra buena. Agujero portátil, ¿veis? Esta es una infrecuente de las que sí que son competitivas, que sí que valen algo, pero a lo mejor vale en Magic Car Market. Es que es lo que os digo, Magic Car Market es súper barato. Y eso es un arma de doble filo, claro. O sea, es decir, para los compradores, si vais a comprar cartas en Magic Car Market, os van a salir baratísimas. A lo mejor esto se puede comprar a dos céntimos en Magic Car Market, ¿vale? Pero claro, a la hora de venderlo, también lo vas a tener que vender a dos céntimos. Así que no me merece ni la pena. Eh, dibujo alternativo. Dibujo alternativo la rara, que es Salto Duque Gigante de Fuego. Que ojo, que por 5 es un 7-3 Arroya, que cuando recibe daño te adentras en la mazmorra. Ese tipo de cartas al final... Eh, foil, clase brujo. Foil, para vosotros, jugadores. Esa va para vosotros, jugadores. El Salto este no me extrañaría que llegase a ver algo de juego en alguna monorroja agresiva, ¿eh? 7-3 Arroya es mucho. Lo malo, ¿sabéis qué pasa? Que en el coste 5 que tiene, está peleándose con el dragón del puente dorado. Ese va a ser su gran problema. Que el dragón siempre va a ser mejor que esa carta. Y van a compartir el estándar. Pegaso de Arbórea, para vosotros, jugadores. Ya digo que os podría regalar... Mira, otro agujero portátil. Que os podría regalar todas, realmente. Quizás las buenas, las infrecuentes buenas como agujero portátil, las podría regalar, ¿verdad? Bueno, pues luego... Tengo aquí otro agujero portátil. De antes. Y, uff, si encuentro el anticriaturas negro ese que vimos antes... A ver si lo encuentro. Lo estoy buscando así, a una mano. Si lo encuentro a una mano, lo añado ahora. Y si no lo encuentro, pues nada. Las infrecuentes buenas también las podría enviar de regalo, ¿verdad? Como, por ejemplo, agujeros portátiles y cosas de ese estilo. ¿Qué opináis? Yo creo que sí. Lo que pasa es que a una mano no voy a poder encontrarlo. Bueno, quizás debería soltar las cartas que tengo en la mano derecha, ¿verdad? Buscarla. ¡Ah! ¿Sabéis qué? Voy a terminar con esto. Que ya estaba casi. La mítica. El acerac. El archiliche. Una de las cartas que vale dinero de esta colección, por cierto. Aunque yo creo que competitivamente hablando no es buena. Ahí tirándole piedras contra mi propio tejado. La foil por aquí para vosotros, jugadores. Y esto por aquí. Y lo que os decía. El taco este gordo de comunes que he estado separando. Hemos dejado pasar una... El anticriatura es... Ah, ya está. Palabra de poder matar. Venga, os lo regalo también para vosotros, jugadores. Venga, voy a hacer eso. No sé si me he dejado alguna infrecuente más por ahí que hayamos abierto. Y he echado al montón de las que no valen nada. Pero voy a hacer eso. Voy a hacer eso. Las cartas que sean infrecuentes y que sean jugables, competitivamente hablando. Que al final cada colección tiene dos o tres, nada más. Os las voy a mandar también de regalo con los envíos y ya está. ¡Ey! ¡Dryzeth de Orden! ¡Qué chula! Una de las cartas importantes de la colección. No por lo buena que es, sino por lo popular que es. Porque los jugadores de Dungeons & Dragons... O sea, yo no tengo ni idea de Dungeons & Dragons. Pero de Dryzeth hablan mucho. Tiene que ser muy importante, ¿no? Venga, nos quedan solamente un par de sobres de 15 cartas. Y esto es solamente el apetitivo. O sea, lo bueno viene después. Lo bueno empieza con los sobres de coleccionista y de colección. Esto solamente, como digo, es para ir tomando... Para ir entrando en calor, nada más. Para ir comenzando. Vale. Tromba de Meteoritos. Una carta que es bastante buena. Sin embargo, como tenemos la tierra esta de doble cara, que por un lado es conjuro. Y por el otro lado hace algo muy parecido a esto. Y es mucho mejor la tierra. Pues esta carta seguramente no se juegue por ese motivo. Pero la carta no sería mala si no fuese porque existe la otra. Que no me sale la misma el nombre. Por eso no lo estaba diciendo. Y mira que la jugué ayer mismo, yo creo. Y no me acuerdo el nombre. Vale, tapa a vosotros. ¿Veis? Por ejemplo, esta. Esta la consideramos una infrecuente buena. Venga, si la vamos a meter infrecuente buena porque a la gente le va a hacer ilusión recibirla. Flumf. No sabía que en español le habían dejado este nombre así tal cual tan raro. Esta carta puede ser buena en algún mazo de control. ¡Hola! Oh, 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 oh. Cuidado, cuidado. Doble rara. El 6, 6 por 6 de robar cartas. Que no es malo. Doble rara y encima, claro, la segunda es foil. En los sobres viene siempre una rara. Pero puede salir una foil. Y esa foil puede ser rara. Así que hemos tenido mucha suerte. Vamos a... Espera, espera, me he equivocado. El sobre. Empezó ya con los... Bueno, no me he equivocado. Sino que no he dicho nada. Vamos ya con los sobres de 12 cartas. Y aquí es donde empieza la crema, ¿vale? Aquí es donde empieza ya el asunto. Porque aquí empezamos ya a abrir dinero. Porque estos sobres contienen varias raras, varias cartas de diseños alternativos. Etcétera, etcétera. Primero, ¿esto qué es? Esto es como una publicidad, ¿vale? Esto es como... Emulando, supongo, algo de Dungeons & Dragons. O sea, no creo que esto valga nada. Lo voy a poner con el... Bueno, ve, regala. Es que no sé si vale algo. Lo regalo y punto. Eh, una montaña foil. Genial, pues para vosotros, jugadores. Lurking. ¿Veis aquí ya? Ojo. Las tres primeras cartas han sido foil, carta de diseño alternativo y esta cosa que también os la enviaré y punto. Luego, bueno, pues algunas comunes normales, infrecuentes normales. No creo que el monje valga nada, como para que lo queráis, quiero decir, de las infrecuentes buenas, o como el agujero portátil, o palabra de poder matar. Ni esta tampoco, el raper talismán. No son malas cartas. Por cierto, cuidado con esto. Quizás lo que sí debería tener cuidado ahora es con el tema del idioma, porque estos sobres están en inglés y me gustaría no ir mezclándolos. Así que los voy a ir separando. Al menos las raras las que voy a poner a la venta, ¿vale? Para no liarme. Y foil para vosotros, jugadores. Vale, pues ha salido una rara. ¿O han salido dos? No, ha salido solamente una rara. La verdad es que tampoco estoy muy seguro, ¿eh? A lo mejor solo sale una rara en estos sobres y estoy hablando con desconocimiento. Ya sabéis que yo vengo del Magic Arena, o sea, del mundo digital. Y estas cosas nuevas de sobres de doce cartas, para mí, es un mundo nuevo. Ah, mira, pues viene una en cada sobre. De este estilo. Las enviaré igualmente. Ah, y viene siempre una tierra foil. Vale, parece que el patrón se cumple, ¿no? En los dos sobres que hemos abierto de doce cartas venía una tarjetita, rollo Dungeons and Dragons, la verdad es que muy bonita, muy chula, que no vale para Magic, es lo malo. Y una llanura, o sea, una tierra básica foil en los dos sobres, así que esto parece que se cumple. Vale, está para vosotros y luego aquí vienen las comunes normales. Ah, vale, ya pilló la idea de los sobres de doce cartas. Tienen el pequeño extra de la tierra foil, la tarjetita esa especial de Dungeons and Dragons y siempre una carta de diseño alternativo, que me imagino que puede ser rara, y ahí está la cosa, ¿no? Por eso estos sobres suelen contener más de una rara muchas veces. Vale, y varias foils, ¿no? Porque esta también es foil. Feindead, y el Frogemoth, bueno, la rana moz. Y esto nada, tesoro. Vale, vale, vale. Vamos a la siguiente. Vale, sobre doce cartas no sirven para jugar draft, porque para un draft hace falta un sobre de quince cartas. Pero tienen un poquito más de contenido, un poquito más de valor, porque salen cartas que son exclusivas. Eh, esta tierra básica no es foil, me han timado, hemos sido engañados. Esa para vosotros, la Cloyster Gargoyle. Eh, agujero portátil para vosotros. Westgate Regent, vale, para vosotros también. Eh, uuuh, a quién le va a tocar esta. Esta la voy a regalar, vale. O sea, no la voy a poner a la venta, porque foil, o sea, no valen mucho estas cartas. Valen poco, sin foil, foil valen un poquito más, pero nada, porque la venta está, como he dicho, las infrecuentes esas y foils y tal. Si no es una rara, os la regalo y punto, pues a ver a quién le toca esa. Las meto al azar, ¿vale? O sea, según vayan llegando pedidos, meto dos o tres cartas de regalo en cada pedido, normalmente, siempre. Y así que... Y pegatina. Pegatina también os lleváis del canal, por cierto. También voy a meter pegatina siempre. Aunque supongo que os va a importar menos. Pegatina de Magiblock de Campos. Esta es una tierra básica normal. ¡Uuuh, qué chula! Para vosotros. Una pena, no llega a ser competitiva, yo creo. No, no llega a ser competitiva, porque ya digo, mientras es el dragón del puente dorado, ¿dónde vas con eso, no? Esto igual, esto está al borde de lo bueno, ¿eh? Esta carta, el 5-3 por 2 de maná, flash. O sea, decir, destello. Que solamente lo puedes jugar si ha muerto una criatura. No lo voy a poner, porque yo creo que no. Otro flumf de estos. Y dos red dragón, pero ¿qué timo es este? Ah, pero este es foil. Vale, se ve poco. Se ve poco este foil, ¿eh? Se ve poco el foil porque la carta es muy oscura. Pero se ve que es foil, ¿no? Vale, pues nos han salido dos dragones rojos. Uno foil y otro no foil. Vamos, pensé que los sobres de 12 cartas tenían más mojo. Pero no, son casi como un sobre de 15 cartas, ¿eh? Casi. Poco más. Yo creo que no merecen la pena. Vale, el bosque típico. ¡Ey, goblin jabrinero! Este es bueno, ¿eh? Este es jugable en estándar. Se han jugado cosas... O sea, a lo largo de la historia de Magic se han jugado muchos goblins de ese estilo. Va para vosotros. Al taquito de las cartas que os regalo. La rara es Densing Sword. No es mala del todo. No es mala del todo. Dudo que se juegue en estándar, pero no es mala del todo. La foil para vosotros. Y esto al taco de las comunes que no valen nada. Que, por cierto, el taco de las comunes infrecuentes que no valen nada, pues ya empieza a ser importante, ¿no? Y nos quedan dos sobres. Dos sobres de los de doce cartas, ¿vale? Y luego viene el premio gordo, los de coleccionista. O sea, quedados hasta el final. Porque es donde empieza la crema. La crema de la crema. ¿Por qué las dos primeros sobres traían Terafueil y luego ninguno más ha traído Terafueil? Me siento engañado, ¿eh? Lo que sí traen siempre es una carta de diseño alternativo de estas. Son muy bonitas, la verdad. Son muy, muy bonitas. El Bruenor no lo considero suficientemente bueno como para regalarlo. Ni siquiera la Ingenius Smith. Esta es la típica carta que dentro de unos años a lo mejor vale dinero, ¿eh? La típica infrecuente que acaba jugándose en algún mazo de artefactos. Porque los mazos de artefactos siempre son buenos. O suele haber algún mazo de artefactos. Eh, aquí por fin dos raras. Es lo menos, ¿no? Vale, pues dos raras. El Metal Swarm, que no es muy bueno. Y, uh, esta sí es buena. El Triumphan Adventurer. Este humano, caballero, este encaja en mazo de humanos. En mazo de caballeros. 1-1 toque mortal. Tiene el primero en tu turno. Y siempre que ataca, te adentras a mamorra. Esta carta es buena, ¿eh? Esta carta es buena. Mejor de lo que la gente... ¿Y esto? Vale, me acabo de dar cuenta que esta carta no es de esta colección. ¿Ha ocurrido en los sobres previos? Esta carta es de otra colección. Es de Innistrad, de hecho. Original, con el símbolo. Pues mirad, la verá. Además, esta carta suele ver juego. Suele ver juego. De hecho, es legal en Magic Arena ahora mismo. Se juega en histórico. No mucho, pero algo se juega. Bueno, pues último sobre de 12 cartas. Nos acercamos al premio gordo de la noche. Bueno, de la noche o de la mañana o de la tarde, cuando veis el vídeo. Vale, cartita para vosotros. La tierra básica. Cluttering Skeletons. Una carta para limitado nada más. Las gays estas. Las gays, digo. ¿Siempre las llamo gays? No, espérate. Se llama gays en español. Bueno, las ghasts, ¿vale? Las sampling ghasts. Estas cartas son buenas, pero son comunes. No valen nada. Yo, o sea, es que me puedo poner a regalar todas las cartas. Porque por tiempo, organización, etcétera, etcétera. Ya digo que es que me dan paso. ¡Oh! Sanatar, Guild, Kingpin. Esta carta creo que no es competitiva en construido. Pero es chulísima. Y creo que para los jugadores de Daniel Sandragon significa algo. Así que esta vale dinero. Vale dinero realmente, ¿no? Esta es foil, ¿vale? Sheshra, Death Whisper. Death Whisper. Y luego, por último, ¿qué es esto? Ah, creo que es una especie de Magic Minigame. ¿O what? ¿Qué es esto? Ah, te proponen un minijuego con sobres. Supongo que inspirado en Dungeons & Dragons. Porque habla de dados de 20. Y aquí habla de pistas de restricciones. Restricciones de pista. No estoy muy seguro. Habría que leerlo tranquilamente. Está en inglés. No me apetece leerlo ahora tampoco. Y nada, pues llegamos al momento final. Lo que todo es... The moment all you have been waiting for. El momento por el que todos estabais esperando, que es abrir los cuatro sobres de coleccionista. Sobres que valen, dependiendo, entre 20 y 30 euros aproximadamente. Vamos a por ellos. Aquí sí que vienen raras foils, artes alternativos, etcétera, etcétera. Por eso valen tanto dinero, ¿vale? Vamos a ver. Un sobre normal de 15 cartas vale 3 euros. Y este vale casi 30. Vale, empezamos con foil. Foil. Esta es mínimamente jugable, en construido. Quiero decir foil. Foil. ¡Eh! ¡Qué guapa! Esta sí que es jugable, en construido. Realmente no las he puesto en las de regalo. Las que hemos ido pasando antes, pero quizás debería planteármelo. Foil. ¡Qué chula! A ver a quién le toca. Foil. Ah, sí, son todas foil. Montaña foil. Ya me he colado. ¡Guau! Teleportation circle foil. Que es guay. Esa va a la venta. Esta es de Commander. Este símbolo de aquí. ¿Vale? Se ve ahí bien, ¿no? Este símbolo de Commander. O sea, es decir, no es una carta legal en estándar. Wolfgar of Icewind Dale. No la conozco porque como solamente está para Commander. No sé si es buena o mala. ¡Uuuh! Una de las estrellas de la colección Werewolf Pack Leader. Genial. Y además con arte... ¿Cómo se llama esto? Arte extendido o Borderless. No sé si esta es Borderless o Arte Extendido. Pero bueno, ¿cómo se llame? Esta para vosotros de regalo. Esta para vosotros de regalo. Y aquí tenemos el... Light of the Hydra. Una de las tierras buenas. Bueno, una de las tierras que se convierten en criatura de la colección. La verde en particular, que es una de las buenas. Yo creo que las buenas son roja, negra y verde, ¿no? Bueno, es que realmente son relativamente buenas todas. ¿Por qué voy a denostar ninguna? La verdad es que la blanca es buena también. Y la azul también tiene su juego, ¿no? Muy buena. Y además con el diseño de Dungeons & Dragons. Mola muchísimo. A ver... Genie Wainsweeper... Wainsir, perdón. Foil. Ojo, foil y diseño alternativo para vosotros, jugadores de Dungeons & Dragons. Tenemos aquí... Oh, un Wish Foil. Oh, qué chulo. De estos Borderless. Esta carta, tiempo al tiempo, va a ser muy buena. Por un lado, tesoro. Y por el otro lado, el emblema de Zariel. ¡Guau! Pues para vosotros, jugadores. Oye, el primer sobre ha sido la bomba. Muy bueno el primer sobre. Vamos a por el segundo. A ver, ¿qué nos traes? Un Token Foil. 4-1. Por un lado es Perro Ilusión. Y por el otro lado es Gwenwiwar. Gwenwiwar. Bueno, supongo que es el perro de Drizeth, ¿no? O el gato. Gato, es un gato. Es que creo que Drizeth pone un Token, ¿no? Creo que es este porque es un 4-1 arroya, me suena. ¡Oh, qué chulo! Pues quien quiera jugar Drizeth, do orden de esta colección. Aquí tiene el Token Foil. Aleatorio, eso sí. Vale, hay que dar la vuelta. Están dadas la vuelta. Vale, todas las foils estas para vosotros. Esta carta es jugable. Al final acaban viendo siempre algo de juego. Las cartas de robar criatura al rival. Todas las foils comunes. ¡Eh! Y esta es muy buena. De hecho, es lo que decía. Esta es una de las cartas buenas o infrecuentes de la colección. Que va a haber juego. De hecho, va a haber juego para siempre. Porque siempre que haya un mazo detrás, vos van a querer jugar este tipo de cartas. Pues esta es Foil para vosotros, jugadores. Aquí tenemos Farideh. ¡Ojo! ¿Esta no es Foil? Sí, sí es Foil, sí. Esta Farideh Foil también se está jugando. Mazos de dados. Y no voy a decir que sean 100% competitivos. Pero he visto algún mazo de dados que no es malo y es gracias a Farideh. Pues mira, Foil. ¡Pum! Janura Foil. Para vosotros. Y aquí ya vienen las raras. Fighter Class. Clase de luchador. Muy chula. Foil. Esta clase. Galea Kindler of Hope. Esta es de Commander, ¿vale? No es legal en estándar. Es solamente para Commander. Que es el modo de juego este alternativo. Que se juega con un mazo de 100 cartas. Que hay un comandante. Pero que es muy, muy popular. No sé si es buena. Pero es mítica. Luego, ¿qué más tenemos por aquí? ¡Ey! El Gracilax Illity Scholar. Esta carta no es mala del todo. Me acuerdo. Y además está en Borderless o Arte Extendido. No sé cómo se llama. Luego tenemos la Pixie Guide para el mazo de dados. Bullet. Este nada. ¡Oh! Mamá. ¡Qué bonito! Nadar Selfless Paladin en diseño de Dungeons & Dragons. ¡Qué guay! Y aquí tenemos un Iron Golem. ¡Ojo! Por 4 es un 5-3. Es un Juggernaut. Es un Juggernaut. Han construido, ¿vale? No está mal. Y además es Foil y Dungeons & Dragons. ¡Oh! Y acabamos súper fuerte porque esto, aunque no se nota, sí se nota. Se ve, ¿verdad? Ahí sí pillo el reflejo bueno. Es Foil. Dungeon Descent, que es la peor... La peor rara de la colección, yo creo. La peor... Por no decir la peor carta de la colección, para mi gusto. Pero, bueno, es diseño de Dungeons & Dragons y Foil. ¿Veis cómo me hago yo publicidad a mí mismo? Cómo hundo mis productos. No me compréis cartas, que esta es muy mala. Nada, pero está muy chula porque es Foil. Ya me habría gustado que hubiese sido un... Un Plains Walker o algo así, ¿no? Vamos a por el tercer sobre de coleccionista. Buah, estos sí que molan. Estos sí que rentan. Sí que merecen la pena. Vale, Token Foil. Que tenemos por un lado la tomba de la aniquilación. Y por el otro lado el Token. Vamos a ver. Las primero las... ¡Ey! Una Gast Foil de estas, que son muy buenas. Estas sí que se juegan en construido, por cierto. Lo que pasa es que como es una común, no vale nada. Y por eso... Wild Shape, Goblin Morningstar, Janura Foil... Vale, empieza lo bueno. Buah, pero, o sea, nos han salido. Un Teleportation Circle normal y dos Foils. Espero que se jueguen. ¿Qué tenemos aquí? Berserker's Frenzy. Ah, vale, esta no me suena. ¿Qué está pasando aquí? Vale, es que esta es de las de Commander. No sé si serán buenas o malas. ¡Oh! Dos Werewolf Pack Leader... Con el arte extendido. Genial. ¡Qué bueno! ¿Qué tenemos aquí? Purple Burn, la Burm esta morada, o violeta, o como la llamen. Ey, Evolving Wilds, qué chulas. ¿Y esto qué es? Hive of the Eye Tyrant. ¡Ah, es la Tierra Negra! La Tierra Negra con diseño. De Dungeons & Dragons. Esta no es Foil, pero muy chula. Esta es de las buenas, de las tierras buenas. Ya digo, aunque son casi todas buenas. Esto para vosotros, jugadores. Y Foil. Delina Wild Mage. No es mala Delina para el mazo. De dados. Y encima está Foil. Y encima de Dungeons & Dragons. ¡Qué pasada! Esto es buenísimo. Pues mira, de las mejores cartas que hemos abierto hasta ahora. Y último sobre del vídeo. Último sobre de coleccionista. Ya digo que en breve habrá más. Va a haber otro opening patrocinado por Magic Car Market. Tenéis el enlace debajo del vídeo, en la descripción, donde podréis comprar todas estas cartas. Y os habréis de regalo todas esas. Vale, primero Foil. ¡Qué chula! Un token de Devil, de Demonio por ahí. Y por aquí el equipo este. Foil para vosotros. Vale, comenzamos. Vale, de momento comunes, Foil todas, pero normalitas. Nada destacable de momento. Todas Foil, como digo. Por eso las voy poniendo aquí. El Fly podría ser el renacimiento de las Monoblue Tempo. Montaña Foil. Vale. Okre Jelly, que era esto. Vale, esta de momento es una Foil rara, normal. No está siendo jugada de momento. Aunque bueno, esas cartas siempre tienen potencial. Aquí tenemos un Grave Endeavor, que es de las de Commander. No sé lo que hace, no me voy a poner a leerla ahora. Porque no son legales en estándar, no salen en los sobres normales. Y ojo, qué buena, mítica, el libro, el libro blanco, que lo han tenido que prohibir en estándar 2022, pero seguirá siendo legal en estándar este año y el siguiente. Así que es una buena carta con el texto, con la imagen extendida. Qué buena. Mira, otra Pixi Guide para vuestros mazos frikis de dados. Neverwinter Riot. Esta es muy buena. Esta carta sí que es jugable, en construido. O, pum, ya podría haber sido Foil, pero no me importa porque es Eliwick, la Plainswalker verde nueva de esta colección con el arte extendido. O Borderless, ¿no? Esta es Borderless, porque esta no tiene ningún tipo de borde por ningún lado, ni por arriba ni por abajo. Esta, yo diría, es más Borderless que las otras. Nah, es igual de Borderless. No, es más Borderless, yo diría, no estoy seguro. Ya lo miraré, porque como no estoy puesto en Magic Físico, estoy todo el día con Magic Arena. Y en Magic Arena no hay estos estilos de cartas o no es relevante porque no te salen de los sobres. Estoy un poco perdido con eso, así que pido disculpas. Los que jugáis Magic Físico, hey, Arborea Pegasus, Daños and Dragons y Foil. Y para terminar, Hand of Begna, la mano de Begna, Foil, con el arte extendido, súper chula. Y bueno, pues aquí ha estado el opening. Este es para abrir boca, ¿eh? Porque me tiene que venir mucho más producto en estos próximos días y haremos un vídeo más este mes de apertura de cartas. Ya sabéis que las tenéis todas ahí en Magic Art Market, debajo, debajo del vídeo, en la descripción, tenéis el enlace. Si no tenéis cuenta en Magic Art Market, os registráis y ponéis de referido mi nombre, MagicBlog.tecam. Y a ti ya digo que ahí no os cuesta nada y ahí me echáis una manilla si salimos adelante. Y nada, pues muchísimas gracias por haber visto el vídeo. Espero que os haya gustado. En los comentarios espero vuestras opiniones al respecto. Y como es la primera vez que hago esto, o es la segunda vez realmente, pero vamos, es de las primeras veces que hago openings, me gustaría saber vuestra opinión y ver un poco cómo hacemos evolucionar el formato de estos vídeos. Bueno, muchas gracias a todos. Nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego.